Vale, a ver A ver ¡Oh! Ahí, 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 ahí ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vosotros aún no lo habéis visto A ver, escúchame ¿Vale que sea mi dinero? Vale Porque lo pago yo Pero no me lo esperaba ¡Hijo de puta! Chicos, mi amigo ya está viniendo Y ya tiene la Mystery Box Por lo que estoy muy nervioso Porque no sé lo que cojones me ha comprado Y no sé si es troll O está todo bien Así que vamos a ver Cuando viene Está viniendo ya Está aquí al lado Y vamos a ver No sé en cuál va a venir Yo voy a hacer un plan aquí general Y por el que venga Tráeme la Mystery Tráeme la Mystery Box ¡Hostia, pedazo de caja! Escucha, aparta Que pesa lo suyo ¿Qué dices? Sí, sí, sí Escucha, vas a pensar ¿Qué el celo no que no te falta en casa o qué? Me cago Vamos a cerrar aquí A ver Te va a molar, te va a molar mucho Te va a molar mucho lo que te he pillado Pero escúchame Mirad mi mano Es el doble Bueno, sí Hostia ¿El celo a ti no te ha faltado o qué? Bueno, puede que mi madre se haya cajado un poco Pues chicos, aquí tenemos la Mystery Box A ver lo que mato ya aquí el señor Willy Pesar tampoco pesa bastante Pero si la tienes un rato en la mano Pesa Pesa, pesa un poquillo Pero bueno, vamos a ver Lo que me ha traído aquí el señorito Os explico Este tipo de vídeos me requiere gastarme mucho dinero Así que chicos, si queréis más como este Reventad el vídeo a likes Y mi amigo, mi novia, quien sea Me hará la próxima Mystery Box Así que si este vídeo llega a más de 10.000 likes Intentaré traer para el mes que viene Una Mystery de 2.000 euros Un poquito jodido Pero si llegamos a esa meta de likes Yo me comprometo Y la hago En vuestras manos Nos queda Tenemos aquí la Mystery Box Que me ha hecho aquí mi amigo Willy Y os voy a explicar así por encima Lo que voy a hacer en este vídeo De qué más salió la idea Y todo eso el otro día Estaba yo con mi colega Iker Estábamos por Skype Y él quería hacer una Mystery Box Para su canal Yo ya hace mucho tiempo He intentado hacer una Pero a él se le ocurrió Una idea súper buena Que es su novia Que le hizo una Mystery Box Con cosas diferentes Y yo dije Coño, es muy buena idea Pues digo La voy a coger Igual que tú Pero la va a hacer Mi mejor amigo Así que como confío mucho en él Le di mil euros Para que me comprase Lo que él quiera Le di unas pautas Rollo, quiero que me des una suadera Una camiseta Zapatillas a poder ser Y no sé lo que cojones me ha comprado La verdad Así que como os he dicho La idea se le ocurrió a él Bueno, a ambos Se nos ocurrió Más por parte Que de mi colega Iker Así que tenéis su canal Y coño El vídeo en la descripción Aparte es colega mío Así que si os pasáis Me alegraría muchísimo Y no me voy a enrollar en más Porque aquí hay mil euros Y hay hype Hay bastante hype Y vamos a abrir Porque estoy nervioso Estoy nervioso Vale, empezamos con la mystery box Tenemos aquí la tijerita A ver, esto como cojones Lo has hecho A ver, tú Así, ¿no? Tú abre, tú abre Ah, vale, mira Esto ya es fácil Y ahora por los lados Creo Hijo de puta Pero que Te la has currado, ¿eh? Sí, sí, sí Encima está todo esto, macho Así que hacerlo No te ha faltado Me cago en Ahí está Estoy nervioso, ¿vale? Estoy en tensión No, no Créeme que sí Créeme que sí Olo, olo, olo ¿Y esto? A ver Te compro un periódico Es muy bonito A ver Flamenco Enbisonet Rafael Versículo 2 Bueno, a ver Veo que te la has currado Has envuelto las cosas así En papel Bueno, a ver Envolver tampoco Envolver Oh, oh, oh Un pantaloncito Voy a quitar esto A ver Voy a quitar de arriba Unos calcetines de Nike Bueno, está bien Son tres pares Y bastante bien Tengo un cojón de calcetines Podías haberme comprado otros Pero bueno Aquí tenemos Unos calcetines Bueno, para que juegues al tenis tú A ver Tenemos estos pantalones Que por lo que veo Están chulos A ver Coño Es un pantalón Coño, está guapo Es rollo traje chándal Con unos acabados Que bastante bonitos O sea, rollo metalizado Y luego pues tenemos esta parte Que es así abierta Coño, están guapos, eh A mí me molaron, tío No sé Es diferente a lo que tengo Y tampoco es Vamos a ir siempre A ver, con las cosas que tienes Te quedan de puta madre Vale, vamos a ver Vamos a ver Joder, sí que te lo has currado, eh Con los papelizos, hoja A ver, vamos a coger Mira, esto mismo Que se ve ya Vale, para que se haya el misterio Oh Mira, estos pantalones Siempre, siempre vas con los cargos Siempre vas con los mismos pantalones Así que te he pillado estos Unos vaqueritos Esto ya, esto ya es tan guapo Sí, bueno Pero esto ya cambia un poco más Además el fit está bastante guay Son del Zara Están bastante guapos ¡Hala! No he tenido nunca Un pantalón abierto También es verdad Que siempre voy en estos pantalones Tengo más cargo Tengo unos verde oliva Tengo otros negros también Que no son cargo Pero son así más cortitos Y vaqueros Tengo un cojón Tengo cuatro o cinco Pero no me los pongo No por nada Sino porque no me gusta Que me apreten ya los putos pantalones Es igual que este Que tenemos por aquí Son así abiertos Y la verdad que quedan Bastante guay, ¿no? Sí Aparte el color es bonito Yo que soy muy exquisito Los vaqueros Está guapo Sí, no te preocupes Yo es que soy igual Vale, a ver A ver ¡Oh! Ahí, 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 ahí Pensaba que era la de NASA El otro día, chavales Sabéis que salieron las Vans En colaboración con NASA Mira, estos que tienen ahí Él se las pilló Y la verdad que yo me quedé ahí Con las ganas Pero quería la suadera Y la suadera negra me encantaba Digo, coño Está guapa Digo, ya me la pillaré Y yo pensaba que era esa Que lo veía negra Había ido a buscarla, tío Pero es que les quedaba La M, la S Bueno, no les quedaba Ni la XL ni la L, tío Pues, pues, pues Pero esta te va a molar Es un crew neck Sí, sí, sí Aparte tengo un crew neck solo De diésel ya sabéis Que últimamente me mola mucho Lo que están sacando Y aquí tenemos pues el logo de diésel Y será normal Pepino ¡Loco! Esto no lo sabía yo ¡Lol! Enseña, enseña ¡Hola! Yo pensaba que era básica Además, mira esto ¡Hola! Que está ahí bordadillo Ah, es muy parecida a la mía naranja Que esto es así como bordadito Y son como parches Hostia, está tocha, eh Pone lo mismo pero en más grande Esto en azul Oh, hostia, hostia Esta está guapa, eh Pues, Diesel Noise Sí, Diesel Noise Sí Voy a poner con una Z en vez de una S Pero sí Sí Está, está bien, está bien Hostia, pues, escúchame Está muy tocha, eh Está muy, muy pepina Está, hostia, sí me gusta Ya me gusta diésel Y, pues, imagínate esto Vale Joder, aquí sí que hay papel, eh A ver, a ver A ver, espérate A ver, solo te voy a decir A ver, esto es muy grande, eh Ha pasado una puta caja Solo te voy a decir Que si has flipado con el resto No pretendo crear hype Bueno, un poquito sí Pero si has flipado Con el resto Con esto A ver, vamos a ver Empieza por B La marca empieza por B V de burro V de Bad Bunny Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Creo que sé lo que es Porque ya he visto muchas Hijo de puta Hijo de puta Vosotros aún no lo habéis visto A ver, escúchame Vale que sea mi dinero Vale Porque lo pago yo Pero no me lo esperaba Hijo de puta Tú, siempre me hablas De comprártelas Y nunca te las compras Ya, también es verdad Siempre estoy Venga, va Me las compro Lo que pasa, no sé si es el color Que querías A ver Si me has hecho A ver Si me has hecho Son 700 euros de zapatilla Como me has hecho Gastar un mes de dinero Oye, vamos a enseñar La caja, ¿no? Al menos Al menos Ahí la tenéis Hostias Uh, yo no sé Si las Speed Vienen en esta misma caja Porque también puede ser troleo O no haya nada ahí dentro No lo sé ¿Están compradas sí o no? Dime, ¿están compradas sí o no? Porque puede ser troleo Y me troleé Si aquí no haya nada No, están compradas Vale El problema es el color Que puede ser un hijo de puta Tienen blanco Mejor las que son las Total White ¿No te molan, tío? A ver Yo prefiero O las de mi colega Sebas Que son las Brett Que tendréis alguna foto O las Lego Si no es una de esas dos Te mato Tiene que ser una de esas dos No, tú, tío Es que eso no lo sabía Es que eso no lo sabía, tío Hija de puta Eso no lo sabía Escúchame, como sea en la pantalla Bueno, abre Tú, abre Es que al igual te gustan No te las has probado También es verdad Estoy muy nervioso A ver A ver Eres muy troll De vez en cuando Y más siendo troll Que os voy a contar Una anécdota Que desde hace Cuatro años Eh Yo Fui aquí con mi amigo Willy A un sitio ¿Vale? Y la camiseta que tenía Se le ensució Y le dejé una mía Desde hace cuatro o cinco años Lleva dándome En mi cumpleaños La misma puta camiseta Siempre Y como esté aquí Te mato Sería gracioso, eh Sería muy gracioso A ver Es que estoy nervioso, tío Porque no sé A ver Bah Abrimos Buh Vale, tenemos aquí El típico Envolturio Que te viene De Valenciaga ¿Vale? Para guardar Las tapas Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya lo he visto Porque transparenta Ya lo he visto Y las tenemos Por aquí Hijo de puta, tío Son blancas Son blancas Tenemos, chavales Hijo de puta, tío Es que es lo que menos me esperaba Que me esperaba unas vans Me esperaba Hola, tío ¿Qué dices? Unas vans o una buena troleada Una buena Qué bonitas son Pues ya sabes, chavales Nueva zapa Favorita Nada de nada, eh Es un regalo de mi parte Sí, tu puta madre regalo ¿Qué le pago yo o qué? No, no Pero ¿Quién ha ido con el dinero? ¿Quién ha entregado el dinero? Qué guapas, tío Ya las había visto en persona, tío Pero más cuando te das Pero ahora las tienes Son tuyas, tío Aparte Ahora que caigo Esto pega Con esto Hombre, chaval Todo pensado Eh, que ni lo sabías Ni lo sabías No, ni me había Ni lo había pensado en el momento Hostia, qué guapas, tío Te lo juro, estaba Es que estarías hasta la polla De que lo dijese siempre, tío Hola, qué guapo Y como no, tenemos Los cordones de repuesto Estos a mí Pues no me gustan mucho Porque Regalamelos a mí Y ya está Y si pís y le hemos juicio No Es todo Tu cabrón Me han costado 700 Es una polla Te ha costado 700 700 Chicos, o sea Sigo flipando De verdad O sea Vale que ha sido Mi dinero Vale que lo haya pagado yo Muy bien Pero es que es algo Que no me esperaba A Willy le encantan Las Vans Le encantan las Air Force Alguna que otra Yeezy también Le mola Y digo Seguramente si me compro una zapa Y ha tardado en hacerme Esta Mystery Box ¿Tú cuánto has tardado? Cerca de Tres semanas O sí Sí, dos Yo recuerdo Ya teníamos dos Dos semanas Se me da tres Vamos a ponerle tres semanas Y digo Seguramente me pille alguna zapa Y que le tarde en llegar Y has tardado un poquito más En hacer En plan En hacerme esta Mystery Box Te juro que no me esperaba Para nada El que me pudiese dar Las triple S Yo cuando he visto ¿Vale? Ya de primeras Que había una cosa Había otra cosa Luego otra cosa Digo La caja ya es grande No voy a decir nada Pero la caja ya es grande Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis que haga más Mystery Box Y que me lo haga aquí mi amigo Mi novia Quien sea Pues Que este vídeo lo reventéis Que llegue a 10.000 likes Y la verdad No me lo esperaba para nada Y que en serio Se agradece Que me los hayas comprado Porque ya he estado muy pesado yo Estaba muy pesado ya Y no sé Que espero que os haya gustado Sigo un poquito en shock Porque es que No me las Es lo que menos me esperaba Así que chicos Suscríbete si no estás Que lleguemos a 10.000 likes mínimo Para hacer otra Mystery Box Porque Vale en dinero Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao